Hola a todos, bienvenidos al primer podcast de Aprender para Ayudar, un podcast que estará dedicado a conocer y descubrir tanto a los profesionales de la salud que trabajan con la Escuela de Salud Integrativa como temáticas interesantes para el sector sanitario. Y hoy en concreto, en este primer podcast, tenemos el placer de tener con nosotros a Cristian Cala. Él es responsable del área de Marketing y Comunicación dentro de la Escuela de Salud Integrativa y lo hemos llamado para conversar sobre diferentes aspectos que interrelacionan en la actualidad a la salud y el marketing. Bienvenido Cristian y si quieres puedes presentarte un poco mejor para que te conozcan. Muy bien Alejandro, lo has hecho perfecto, gracias por la invitación y es un placer estar aquí. Pues como han dicho tú, soy responsable de Marketing y Comunicación en la Escuela de Salud Integrativa y ahora tengo, todo mi foco está en Marketing para la Salud, así que creo que podemos hablar de cosas muy interesantes hoy. Seguro que sí. Una cuestión que me gusta trasladarle a las personas con las que suelo debatir sobre estas temáticas es conocer de qué ha pasado o qué aspectos han surgido en tu trayectoria para que hayas acabado interesándote por el marketing. La verdad es que, bueno, ha sido un poco caos. Yo empecé a estudiar muchas cosas, luego lo dejé. Me interesaba muchísimo el periodismo y llegó un momento en el que cuando pasé la época de bachillerato, que no la acabé, dije vale, tengo que hacer algo y me apunté a un grado superior de Marketing y Publicidad y acabo encantándome. Ya he llevado un año formándome de forma autodidacta, leyendo muchos libros sobre marketing y despertó un interés increíble en mí. Sí que es cierto que muchas veces ocurre que el camino principal no es el correcto de primera mano y siempre tenemos que tomar vías secundarias, pero bueno, siempre y cuando llegue ese momento, yo creo que no hay edad y no hay momento perfecto, el momento que cada cual le venga. Otra de las cuestiones que ya encauzan este podcast a su temática es que no sé si sabes, que creo que sí, que estás puesto en el tema, que hay ahora un cierto movimiento que está ocurriendo en el marketing y en la salud y es que ciertos profesionales sanitarios se ven obligados, entre comillas, a simplificar su contenido para que sea una visualización a mayor escala. Ya sabemos que en este pleno siglo XXI las redes sociales, por ejemplo, YouTube, Instagram, son las ventanas que más rápido te abren a la población. ¿Y qué opinas al respecto de estos cambios que estás habiendo en el tiempo y en concreto con los profesionales de la salud? La verdad es que no solo es en el campo de la salud, sino que gracias a Internet se ha despertado, bueno, desde hace unos años se ha despertado ese movimiento de que todos los sectores, independientemente de que sea el sanitario o que sea el industrial, todos han tenido que evolucionar y adaptarse al día a día que vivimos. ¿Qué pasa? Que hay ciertos sectores, como por ejemplo el sanitario, que es muy difícil llegar a la gente. ¿Por qué? Porque como tú has dicho, puede ser que a lo mejor sean contenidos muy específicos, voy a hablar un poco así en general, ¿vale? Pero tenemos el caso de influencers, tenemos el caso de docentes, de profesores y tenemos casos de cirujanos que se crean cuentas en Instagram para contar un poco su día a día, su vida, como una forma más de expresarse. Básicamente tienen la misma función que cuando llegas a casa y se lo cuentas a un familiar tu día a día, pues ahora mismo lo están haciendo por Internet. ¿Qué pasa? Que es... Muchas veces la dificultad que se tiene en el campo sanitario es que como es tan concreto y muchas cosas son tan difíciles de explicarle al público general, se le llama un poco de nicho, es decir, es de un grupo muy reducido de gente. Sí, el tema de este tema que comentamos es que me parece de especial relevancia, ya que bueno, cuando los sanitarios hacen esta labor de divulgación, entre comillas, o algunos sanitarios hacen esta labor de divulgación, muchas veces se simplifica el contenido, pero sí que es verdad que tú te das cuenta que, bueno, a lo mejor esa persona para llegar a mucho público de ese contenido, a lo mejor ha dedicado tres, cuatro, cinco horas, por ejemplo, de trabajo personal y solamente haciendo, un ejemplo, una carátula llamativa para YouTube o un clickbait muy grande, ¿cómo crees que afecta esto a la, digamos, a la visión que tengan de ese sanitario? Vale, vamos a llamarle sanitario, vamos a decir, una persona como si fuese un influencer, ¿vale? Ese es uno de los problemas generales que creo que hay y sobre todo en el sector sanitario. Muchas veces no es la categoría profesional que tengas, sino lo que dices, ¿vale? Aquí va un poco en la línea de la simplificación. Digamos que un nutricionista, por ejemplo, lo tiene bastante más fácil para llegar al público más general, ¿vale? Por ejemplo, si un cirujano o un especialista en un campo súper concreto quiere explicar esos temas, lo tiene que simplificar tanto que algunas veces pierde sentido. Y lo que hace, lo que genera, en este caso, es que otros profesionales, otros profesionales del mismo sector, vayan un poco en contra de él, ¿vale? Que es algo que también estamos viviendo. Es decir, por ejemplo, dos tipos de nutricionistas totalmente diferentes, con un contenido totalmente diferente, acaban peleándose, discutiendo públicamente por este tipo de cosas, por estar en desacuerdo de si una cosa es mejor, si una cosa es feo, si tú estás divulgando, si lo que estás diciendo tú es falso, o no es verdad, o está cogido con pinzas, o es un paper de hace 20 años. Es un tema delicado. Pero así en respuesta, así en respuesta a lo que has dicho tú, yo creo que es depende. Depende de lo que quieras comunicar y qué es lo que comuniques. Por ejemplo, hay ciertos campos, digamos, por ejemplo, la microbiota, ¿vale? Es un campo que, de una cierta forma, parece generalista, pero si empiezas a indagar, tiene mucho detalle. Claro, al final, en Instagram y en, bueno, vamos a poner Instagram, pero en cualquier red social, tú lo que quieres es que el contenido que tú elaboras le sirva de algo a la gente, porque si estás publicando algo que es súper complejo, que la gente no entiende o tiene que leer demasiado, la gente va a pasar. Y eso también te afecta, acepta al docente, afecta al profesional de la salud que está creando el contenido, también lo afecta. Bueno, es lo mismo que hagas un contenido más simplista y tengas, a lo mejor, 200 likes, a que hagas un contenido súper complejo y no llegues a 10. También te motiva un poco. Entonces, es como una barrera que, es una barrera y dónde te posicionas muchas veces. Sí, el tema de la divulgación es complicado porque, como tú decías, no es como poner una información simple o una información compleja para que te vean más personas o menos personas. Es, bueno, quizás saber comunicarlo para que la información compleja llegue solo a la gente que tenga el entendimiento de comprenderla o la información simple esté tan bien simplificada, porque eso es otro tema, que no genere confusión o que no genere, digamos, el efecto contrario. Me pongo un ejemplo muy simple. Las harinas refinadas. Muchos nutricionistas, como tú decías, están poniendo el tema de, oye, las harinas refinadas no, pueden tener efectos proinflamatorios. Claro, ¿cómo presentas eso tú de cara al público? De cara a un público general, que tú no estás viendo a la persona que le llega, que puede estar escuchándolo una persona con obesidad. Por ejemplo, también puede estar escuchándolo una persona que es deportista de alto rendimiento y quizás ese mensaje no es óptimo para todas las personas. Por eso es muy complejo el tema de la divulgación. Dar quizás en el método de publicidad de tus propias publicaciones para que sea óptimo. Y relacionándolo con esto, Cristian, y desde tu punto de vista también de este sector del marketing, que es externo al sanitario, ¿cómo crees que todo esto que estamos hablando afecta al público general, pero en relación al exceso de información que hay en salud? Mira, yo te voy a contestar, te voy a interrumpir antes en el otro punto, y es que el otro día me crucé con una publicación en Instagram, en la cual comentaba, bueno, un chico nutricionista, comentaba si el azúcar moreno o el azúcar blanco es malo o bueno. Y al final la respuesta para él es que ninguna de los dos azúcares, ni el blanco ni el moreno, es óptimo para salud, no lo tienes que tomar, literalmente, pero que si tienes que tomar algo, que tomes el blanco porque está menos refinado. Claro, esa misma polémica la tienes con 20 perfiles diferentes, de más o menos una gente con unos estudios muy similares, que cada uno te está diciendo un poco lo que él ve y lo que algunos papers dicen. Digamos, uno te está diciendo que el azúcar moreno es mejor, el otro te está diciendo que el azúcar blanca es mejor, y al final ¿con qué te quedas tú? Te quedas con el que tiene más reputación, más credibilidad. Y eso es algo, digamos, negativo, porque la gente ha dejado de buscar información por ellos mismos. Entonces, el caso de cuentas de nutricionistas, que son muy famosos y hacen un trabajo increíble, pero que luego, si te están diciendo, oye, mira, no compres azúcar moreno, compra azúcar blanco, y resulta que detrás de eso hay unos intereses económicos porque ellos trabajan con ciertas marcas, o sea, no se puede decir nombres, pero más o menos sabemos del top de influencers, ya no solo a nivel hispanohablante, sino a nivel mundial, muchos influencers, 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 creadores de contenido, que generan este tipo de post, los generan con unos intereses detrás comerciales, y eso no lo dicen. Y yo creo que eso es intentar engañar al seguidor, al usuario, al consumidor, a quien sea. Bueno, sí, estoy completamente de acuerdo. Primero, con lo que has dicho de que las personas han perdido esa inquietud por buscar sus fuentes de comunicación por sí mismas, no fiarse de una persona y todo lo que diga esa persona, pues va a misa. Yo creo que eso es súper importante y que no se está viendo hoy en día. Veo también que, por lo que comentabas, por ese exceso de publicaciones similares, por seguir tu mismo ejemplo, azúcar blanca, azúcar moreno, puesta por 10, 15, 20 profesionales del ámbito de la nutrición, crean una confusión en el público general. Imagínate que eres mecánico, por ejemplo, y tú no sabes con qué endulzar, pues, X cosas y te vuelves loco porque en un clic en Google te salen 10 respuestas diferentes de 10 profesionales que están certificados, que tienen subtitulación y que en principio saben de lo que hablan. Entonces, ese es un poco el problema y la cuestión que quería traer aquí contigo a este primer capítulo del podcast y es que, no sé si tienen la experiencia con otros sectores, pero ¿cómo crees? Pongamos el caso de, por ejemplo, una persona que es médico, que tiene muchísimos conocimientos ya no solo de su carrera sanitaria, sino tiene experiencia detrás, tiene formaciones que ha conseguido fuera del camino tradicional que se suele tomar y tiene una necesidad imperiosa por comunicar esa información, pero no quiere caer en los errores que actualmente se están viendo y, sobre todo, no quiere hacer algo que perjudique su figura como médico. ¿Qué consejos le darías? Vale. Primero de todo, aquí como una aclaración. Al final, las redes sociales ahora mismo sirven como para vender. Básicamente, casi todas las cuentas que se van haciendo, a no ser que sean personales, todas van con una finalidad comercial para que la gente contacte contigo, para que la gente compre tu producto, para cualquier cosa. Aquí, si yo tuviese que dar unos consejos, primero sería ¿vas a hacer esto de una forma más humana, más cercana, sin generar un beneficio? ¿O lo vas a hacer como una vía en la que tú puedas ganar dinero? Ya no porque sea a lo mejor por consultas, sino por productos que tú puedas promocionar y etcétera. Eso es la base para crear una cuenta. Es lo que le digo a toda la gente que he trabajado y lo primero que les digo. ¿Cómo quieres enfocar esto? ¿Quieres hacerlo porque tú quieres? ¿Por dar a conocerte sin más? ¿O quieres generar un comercio de ahí? Y ya, si tuviese que dar unos consejos, así de cabeza, yo daría tres. Que sería, primero, otra vez, determinar quién es tu público y cómo le quieres hacer llegar a tu mensaje. Como hemos dicho antes, si quieres ser uno más y hacer un contenido generalista, que me sirva para todo, o quieres dedicarte a algo más específico, más de nicho. ¿Qué ocurre? Perdón. Si te dedicas a un contenido más específico, más de nicho, a lo mejor no tienes tantos seguidores como, digamos, un noticinista top aquí en España, que a lo mejor tiene 50.000 o incluso tiene un millón de seguidores, pero vas a aumentar en credibilidad. En credibilidad en tu campo y con los profesionales van a tener una percepción tuya bastante buena. Porque te conviertes en el top of mind, te conviertes en la persona que todo el mundo recuerda de ese campo. Y yo creo que es la estrategia más interesante ahora. Luego, el segundo es, si tienes algunos problemas, porque hay ciertos sectores en los cuales, pues, bueno, la gente no tiene conocimientos de marketing, no tiene conocimientos de diseño y, al final, las cosas nos acaban entrando por los ojos. Entonces, mi segunda recomendación es, si no te ves capaz, júntate con alguien o investiga. Entiendo que, por ejemplo, en salud es más complicado porque tienes que estar todo el día leyendo papers o tienes que estar en consulta, tienes que estar trabajando. Pero si no puedes hacerlo tú, es mejor dejarle a una persona que, aunque sean unos diseños bases y que luego te diga, bueno, pon el texto aquí y se verá bien, hazlo. O sea, es una forma súper útil y súper buena de empezar. Y luego ya te irás dando cuenta tú, que al final es como la parte bonita del camino, que irás haciendo tú tus cosas, irás viendo cómo va funcionando mejor, con qué funciona mejor, qué funciona peor. Y ya la tercera, y yo creo que esta es algo que la gente no tiene muy en mente, es intenta dar siempre feedback positivo en la comunidad que crees. La comunidad no solo es tus seguidores, sino es la gente con la que interactúas. Si tú te vas a una publicación de otro profesional y le pones, oye, me gusta mucho tu post, siempre intenta ser positivo. No intentes generar mal rollo ni generar polémica. Entiendo que muchas veces puedes estar en contra de un contenido, como lo que hemos estado hablando, del azúcar blanco y azúcar moreno. Pero, ¿qué ganas? Si te vas a ese creador de contenido y le pones, oye, mira, pues yo estoy en contra de todo lo que dices. No ganas nada. Y la percepción de la gente va a ser, bueno, esta persona viene aquí a generar mal rollo y no me interesa. En cambio, si vas con comentarios positivos, si intentas un poco crear esa piña en la comunidad, puedes generar ya no solo buen contenido, sino puedes generar afiliaciones, puedes generar contenido con otras personas que, obviamente, para ti, te pueden generar un crecimiento increíble. Y yo creo que con esas tres, yo por ahora, si vas a empezar ahora o llevas poco tiempo, yo creo que estas tres son las claves. Yo creo que has dado tips muy buenos para comenzar a cualquier persona que se vea en esta situación y que quiera empezar. Aun teniéndolos en cuenta, a mí me gustaría también hacer llegar que aunque el siglo XXI parezca que tienes que estar en todo, que tienes que estar en todas las redes sociales, que tienes que estar publicando muchísimo, que tienes que, bueno, que hacer todo lo que hacen gente que tiene más influencia, entre comillas, que tú, quizás no es lo óstimo si tu vida ya está ocupada. Es decir, si tienes un trabajo que te ocupa mucho tiempo, si tienes aspectos para estudiar, por ejemplo, estás haciendo una tesis doctoral o estás haciendo algo, no tienes por qué seguir lo que sigue todo el mundo, que de hecho un poco es también la rama de distinción, ¿no? Que, bueno, a lo mejor publiques poco. Yo conozco, por ejemplo, a investigadores que publican poco, pero cuando publican la información es brutal. Y eso también yo creo que suma, aunque no te haga dar un crecimiento exponencial como decíamos, pero que suma muchísimo. Claro, aquí ahora mismo... Uy, perdón, perdón por interrumpirte, pero claro, aquí es un poco que ahora mismo, como te has dicho, en el siglo XXI siempre hay tres o cuatro personas que son súper profesionales y que cada vez que abren la boca o hacen algún tipo de contenido lo petan y son gente increíble. Pero la verdad es que en un mundo cada vez más competitivo en el cual ya no se está valorando tanto las capacidades, la nota, digamos, las notas, los títulos... Se está valorando la gente, la comunidad que mueves. Y esto es algo que, bueno, que vemos tanto desde la escuela, que estamos viendo desde diferentes instituciones, que lo que interesa al final es el número. O sea, y yo te voy a poner la anécdota de una polémica que ha habido con influencers, ¿vale? No sé si estarás al tanto, que el Ministerio de Sanidad y Google están trabajando de la mano para eliminar vídeos de, incluso de profesionales de la salud, de docentes y de influencers que no tienen nada que ver con el sector, como pueden ser personajes famosos de moda, futbolistas incluso, que recomiendan antibióticos, recomiendan de todo, porque sí, porque les apetece, porque dicen, bueno, esto a mí me ha funcionado bien, a mejor a vosotros también. ¿Sabes? Sí, claro. Entiendo que es un peligro. O sea, que hay que estar detrás de eso y que sin duda, sí, como tú dices, hay que adaptarse a los cambios que va teniendo no solamente el sector sanitario, sino también el sector del marketing, de la autopublicidad y demás. Yo creo que también es verdad que sí que a nivel laboral se le da mucha importancia al número de personas que, bueno, es que también se relaciona con los contactos que tengan, ¿no? Como los contactos del siglo XXI, pues el número de personas que tú muevas. Pero realmente yo creo que se está viendo que, como hay tantísimos profesionales con tantísima titulación, se valora más lo que la gente demuestra. Que al final es eso. Derivamos otra vez en lo mismo que comentamos. Redes sociales, donde tú puedes exponer tus conocimientos de la forma en la que los expones. Eso, al final, conozco a empresas que te piden tu cuenta de Instagram, tu cuenta de YouTube, te piden todas las redes sociales que tú tengas para realmente hacer una investigación en ti. A ver quién eres, a ver qué haces, a ver si divulgas, si no divulgas, a ver qué pones. Incluso en otros trabajos externos a salud, investigan para ver qué pensamientos tienes sobre la vida, si eres más de derecha, de izquierda, aunque parezca una locura. Empresas muy grandes dedican tiempo en eso. Es la línea que se va a seguir de aquí a futuro. O sea, no tan futuro, sino es algo que se hace ya. Y ya no solo es que la hagan las grandes empresas, sino que están haciendo las pequeñas. Es decir, es un trabajo de recursos humanos increíble. Pero claro, al final, tú en redes sociales, a no ser que tengas un perfil súper profesional, siempre has metido la pata con algo, o te has metido o has comentado algo que no deberías comentar. Y eso es algo que también la gente tiene que tener mucho cuidado. Que todo lo que se sube a internet, ya se queda en internet para siempre. Para bien y para mal. Exactamente, Cristian. Pues bueno, yo creo que hemos engrobado el tema desde varios puntos de vista, tocando varios aspectos que están ahora en la actualidad y que pueden servir muchísimo a todo el que nos escuche. Te quiero dar las gracias por aceptar la invitación y por dedicar estos minutos a inaugurar este podcast con el que vamos a trabajar con muchísimas ganas. Y nada, como colofón final, si alguien quiere preguntarte algo, quiere informarse de dónde te puede encontrar, ¿puedes decirnos más o menos cómo puedes localizarte? Pues bueno, yo siempre tengo el perfil abierto, siempre tengo los mensajes abiertos para justamente eso, para ayudar a gente, a profesionales que están empezando también, para echarles un cable en lo que buenamente pueda. Me podéis encontrar en Instagram, como Cristian Cala IG, de Instagram. y en Twitter, como Cristian Cala TW. También tengo la página web, por si me queréis contactar por correo, cristiancala.com. Pues perfecto, con esto cerramos el primer capítulo. Le damos las gracias de nuevo, Cristian, por asistir. Muchísimas gracias a ti. Y nos vemos en la próxima. Si quieres más información sobre los cursos de la Escuela de Salud Integrativa, entra en www.esi.academy.